Entre flores, pandanguillo y alegría nació en mi España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor en las tardes soleada de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sol le vibraría y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor la gente canta con ardor, que viva España la gente canta con ardor, que viva España la vida tiene otro sabor y España es la mejor que España es la mejor Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia Eva María se fue pasó las noches así pensando en Eva María cuando no puedo dormir miro su fotografía qué bonita está bañándose en el mar toscándose en la arena mientras yo siento la pena de vivir sin su amor qué voy a hacer, qué voy a hacer qué voy a hacer si Eva María se fue qué voy a hacer, qué voy a hacer qué voy a hacer si Eva María se fue apenas puedo vivir pensando si ella me quiere si necesita de mí y si es amor lo que siente ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia Eva María se fue qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue qué voy a hacer, qué voy a hacer qué voy a hacer si Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas Con su maleta de piel y su bikini de nariz Eva María se fue buscando el sol en la playa Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de nariz Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus... De un pueblo que aún no ha roto sus... Gracias.